¡Vamos Matos! ¡Vamos Matos! Ahora si, se nos viene la Grand Final Exactamente Recordemos, Matos viene de Loser ¿Cierto? Mati de Loser y Sicario de Winners Exactamente Le cambió el personaje por Blanca Si Matos quiere ganar Tiene que resetear el bracket Y Sicario tiene una oportunidad Al mejor de 5 Para llegarse al primer lugar Si Tiene que ganar 3 peleas Al hilo para poder llevarse la victoria Y adentremonos a la pelea Que Matos esta completamente Vuelto loco Esperen que irse Ya Oye rápidamente Matos se llevó la primera pelea contra Blanca Logro dominar efectivamente El round Mira ganó el agarre Uy Entre los hop y los roll ahí Están Lados y lados Mira Logro castigar Pero no entró después del step kick correctamente Matos Buscó un antiaéreo y chocaron en contra Para favor obviamente De Blanca Nadie se ve Uy Ahí faltó Buenísima Step kick para entrar No quiso gastar el ultra Prefirió un command grab aéreo Cierto Gasta la barra para maximizar el daño Y se está esperando el roll Así es Recordemos que Matos viene de loser Y sicario de winner O sea tiene que ganar 6 peleas para llevarse la victoria definitiva Definitoria Está empezando a tomar distancia sicario cierto Cargando su barra Con electricidad Dos barras siempre son mejor que una Dan una opción de cancel Para Quizás salvarse de riesgos Tiene bastante desventaja Uy el techeo perfecto Ante la presión de Abel Eso fue Uy No se creyó Se la llevó Fue demasiado Falló el linkeo Matos Y le costó la pelea Oye va con todo Mira Acá está su barra Red Focus cierto Y logra sacarle aproximadamente 450 de daño Ahí Casi 500 con ese chipeo que acaba de ejecutar Adiós Recordemos que esta es la final La gran final de Drink and Fight novena fecha En Insert Coin Bar La energía completamente a favor de Blanca Quiere llevarse el marcador Recordamos que está en Winner Sicario con Blanca Así que solo son tres peleas Para finiquitar Este torneo Pero Matos no se la quiere poner fácil Está tomando ahí distancia midiendo Agarra la esquina Si viene la presión Oh buenísimo Le cambió de lado Muchos del streaming Me tengo que despedir Así que los dejo No se que más decir ¿Cómo anda? Y saludos a Darlan Besitos para el que está en el streaming Muchas gracias Nelly por acompañarnos Fue un placer Que te vayas súper Llegamos Es que parece que no Es que parece que no Es que la otra Es agradable Que la Nelly se va Es la última Es la última Es la última pelea La batalla ha comenzado ¡Luego! ¡Vamos! Volvemos entonces a la promedad Nelly se tuvo que ir Pero esta esta lista Interesantísimo ¡Uy! La energía completamente a favor de Blanca y ahora se nos viene integrando Gonzalo al lado mío para la Grand Final hola buenas hoy esto está apretadísimo se integramos un poco la victoria está a favor de Sicario que viene de Winners o sea tiene que ganar dos más y se lleva la victoria completamente, no olvidar que da mejor de cinco así que tiene que ganar tres peleas Sicario y ya lleva una victoria y lo bueno para Sicario es que entiende muy bien el matchup y por eso el ife a Blanca está bien, no fue con rol lento exactamente, el viene de Winners y mientras que Matos viene de Lucer, así que tiene seis peleas por delante, este command grab que le duele demasiado a Blanca barrarse con ese rol antiaéreo en ex es bastante efectivo porque queda muy a salvo eso fue locura total en verdad y saltaron los dos de hecho Sicario pudo haberle pegado si hubiera sido falto neutral le pega pero avanzó un poco y terminó siendo favorable para Matos la situación la caja no logró conectar en ese tanto de Matos precisamente oye lo que quita cuando logra entrar Abel si el daño de Abel es cosa seria ahí está opta por el resto de Sicario para llevarse a Matos al rincón pero no fue para nada efectivo no quedó bien posicionado y Abel ahora es que tiene la ventaja buen barrigo por parte de Sicario para más o menos sacarse un poco la presión y salir también de la esquina exactamente cosa que contra Abel es clave mantenerse en la esquina de presión constante y una posible entrada de daño fatal uno a uno exacto igual al marcador cierto esto está parejísimo ni siquiera no hay una tendencia para ningún lado en este momento está muy parejo digno de una final la verdad si es que más o menos en la idea y en la tónica que ha sido en la última fase del torneo Matos ha mostrado un excelente nivel y bueno Sicario siempre que juega muestra un gran nivel y es constante pero Matos específicamente hoy día ha estado pero tremendo ha jugado muy muy bien con todo lo dado se nota que tiene ganas de cambiar el esquema típico de los torneos y él quiere llegarse la victoria si eso es bueno más o menos que vayan como surgiendo nuevos nombres en el top 8 eso es importante le da más dinamismo a la escena es lo que está ocurriendo ahora y como lo podemos ver bastante parejo contra Sicario y castiga el rol exacto ese rol es castigable en cualquier técnica que logre avanzar ese espacio un dash un ultra como lo acabamos de ver un ultra un ultra un ultra un ultra un buen trade bastante favorable para Matos exacto y logra castigar el segundo rol castiga los roles ahí con ese combo medio tomando la distancia correspondiente para alcanzar a reaccionar y el comandage que termina castigando Sicario con un quiere pegarlo cross up y lo pegó efectivamente muy buena decisión por parte de Sicario ahí para bloquear eso hay que tener un ojo pero si es complicado aparte que cambia con cada personaje ese golpe exactamente si lo pega adelante o atrás es complicado saberlo y aparte que el chipeo que da hace es increíble y toda la barra que tiene Sicario ahora si tiene mucha empatada para hacer igual ojo que Matos también tiene tres barras y va muy franco a juntar la cuarta exactamente ahora tenemos barra por los dos lados así que podemos ver extensiones de daño importantes si alguien logra conectar algo exactamente ahí Sicario logró salirse de la presión cierto tomando un poco de distancia no tiene que tener a Matos cerca presionándolo porque eso le puede crear una abertura y mucho daño como lo que acabamos de ver ahora step kick justamente darle con todo hay un buen recurso que está ocupando ahí Matos que es la patada la patada media agachada que es muy larga en verdad y favorece un poquitito para mantener esa distancia que es necesaria contra Blanca mira arriesgó todo Sicario muy bien quiso hacer algo gastando tres barras pero no le sirve que eso acaba que tomara un poco sorpresa con el red focus exactamente nuevamente mira como castiga los roles que quedan vendidos de Sicario con el dash step kick para generar demasiado daño a favor de eso al menos un 48% de daño con un reset muy bien aplicado ahí Matos exactamente mira buscando la barra ahí blanca ya que la necesita para poder quitarse la presión que ejerce Abel eso es lo que tiene que hacer viste es portar una barra para salirse de la presión salirse del rincón es complicado eso cuando dos personajes tienen una característica muy parecida que es un command dash que se puede decir de alguna forma que pasa a través del otro personaje ambos tienen recursos para anteponerse ante esa situación así es para salirse del rincón salirse de la presión el de Abel es mucho mejor en todo caso que el de Blanca ya que el de Blanca puede ser contrarrestado en el aire la energía parejísima recordamos que están a uno Sicario por winner Matos por loser se mira se mira se estudian los muchachos van a ver más o menos que pueden hacer ahora están en el momento crítico de la pelea precisamente y el tiempo avanza eso es el tema no es solo la energía el tiempo también ahí está haciendo su jugada se la jugó un poquitito ahí Matos no le terminó resultando y termina escapando Sicario gastando una barra cosa que igual es algo bueno para Matos ahora lo que creo que Sicario podría hacer es mantener la distancia cargar barra ¿cierto? solo 7 segundos y es lo que está esperando uy se la llevó Matos se desesperó ¿cierto? pero estaba en desventaja tenía que entrar de alguna forma o entraba o iba a terminar perdiendo la pelea algo que pudo haber ocupado es la esa como patada que va por el aire muy parecida a la de Sean de First Strike que no sé muy bien como se llama el movimiento en sí pero con esa patada pudo haber entrado bien y capaz que le chipeaba un poquito de daño y podía conseguir un common ground después de eso claro claro entiendo perfecto eso es lo que me quiere decir ahí pero se desesperó está la de Master muy poco tiempo quedaba si la persona es harta exacto le jugó en contra en las decisiones a Matos y ahora estamos solo a una pelea general para que Sicario se lleve el campeonato de Dream Camp Fight suena fecha buen capo uy daño excesivo a Matos confirmó muy bien Matos los combos es muy difícil verlo dropear algo en verdad así confirma muy bien todo lo que hace esa es la característica que lo ha llevado a avanzar todo lo que ha hecho hasta el momento la confirmación de combos cierto y ese daño excesivo que logra generar vamos a ver si Blanca está en posición de comeback cierto pero con los tradeos hasta el momento es complicado complicadísimo buen shorts para conseguir la ventaja en este primer round Matos no se quiere dar por vencido para nada vamos 2-1 el marcador general cierto precisamente y ahora igual yo creo que Matos lo que va a tratar de hacer es mantener un poquito más la paciencia respecto a la pelea porque si bien Sicario está en ventaja de él ahora depende confirmar esa ventaja entonces esperarlo más o menos vendría a ser una buena decisión porque puede invertir porque todo esto no se ha finalizado si logra mantener la ventaja de energía durante el round puede igualar el marcador global justamente como lo recibe con ese agarre si tiene un poquito de destiempo la patada exactamente buen grab normal el hop hacia atrás el hop hoy como confirma y se llega la victoria 2-2 tendremos cambio de personaje quizás por parte de Sicario vamos a ver quizás opte por un personaje un poco más defensivo porque Blanca no tiene esa característica del pokeo y lo que le pasó recién en Winner's Finals que terminó decidiendo por ir a Pison que es justamente lo que hace ahora le dio resultado en su momento así que por qué no intentarlo de nuevo así es es su personaje con el que se llama a la segura tiene un pokeo más excesivo las que quiera hacer todos los Psycho Cratchers le dan la ventaja si mete mucha presión con la Scissor y si el Psycho Cratcher también está muchas posibilidades tanto de y le dan la posibilidad de salirse de la presión que le hace Mato precisamente si Mato se ve muy está presionando demasiado Sicario tiene la opción de Psycho Cratcher en X para lanzarse ahí y salirse de toda la presión ajá muy buen command grab devolviendo el rincón a Sicario y ahí es cuando tiene esa opción Sicario para salirse tiene muchas opciones para salirse exacto tiene ese salto el Psycho Cratcher y se sale de la presión ahí con Psycho Cratcher en X cierto débil reversal también en X para salirse del rincón de manera salva muy buen anterior partida de Mato que buen combo ese combo fuerte en counter le dolió demasiado a Abel en el rincón para sacar la victoria a un round está Sicario a llevarse esta novena fecha de los drinks and fights así es un solo round para llevárselo todo ahí y llevarse el primer lugar a la casa buenísimo quería entrar con Frank Crap pero no lo logró Sicario no es dramato tiene que jugársela toda no más sabe más o menos en el juego de Sicario con Bison conociéndolo ya debería más o menos tener ciertas ideas de cómo jugársela acá buen castigo de Yagol exacto como confirma ese choque de golpes ahí con ese agarre aéreo como el lleva aéreo y no mal mal ahí de Sicario tiene toda la barra de él eso es lo que tiene que hacer Mato justamente en la situación evitar la presión y presionar él no mantenese esperando a Bison sino que hacer que él lo espere exacto recordamos que este es match point para Sicario o match también de Matos para resetear exacto así que Matos tiene toda la barra que es un plus completamente importante en este caso pero la presión de Sicario ahora que está ejerciendo es superior se está llevando la barra de Matos no puede utilizar una barra lo tiene en el rincón eso eso es lo que tiene que hacer Matos más o menos encontró el momento preciso para hacer la patada que le daba una cierta ventaja se metió en el rincón solo ahí mal ahí si mal ahí no logró completar la presión oh nuevamente lo mismo que pasó en el round anterior falló el input falló el input hoy vamos a ver que Sicario tiene el ultra come and grab uy resetea resetea Matos resetea Matos 3 a 2 exacto resetea nadie se lo esperaba ahí dropeó ese ultra que le pudo haber ganado haber dado la pelea mucho o bien con la escala de daño quizás lo pudo haber dejado quizás en un pixel a Bison y eso también quizás habría sido no tan favorable para él pero igual el desenlace fue bueno de todas maneras igual era crítico para la mente de Sicario Aison ahí la moral con esa energía aprovechar también esta pausa para dar agradecimiento también al espacio que nos da Incercoin para estos eventos exactamente agradecimiento también a Entergames a Test Your Might a todos que nos apoyan a Xbox también Chile que nos apoyan constantemente el auspicio ahí los premios son por parte de Vox Chile y volvamos a la pelea reseteamos cierto ahora están ambos en Loser Bracket Mato está con toda la gana en verdad o sea viendo ahora que está su oportunidad quiere llevarse el campeonato está yendo con todo cierto tiene que ganar tres peleas uy el pecheo perfecto aparte que viendo que le pudo resetear haciendo más o menos una contradictoria respecto a lo que pasó en Winner's Finals que dictó a Bison y le pudo ganar a ese personaje de Sicario que es su mayor amenaza eso es una motivación adicional sin duda alguna exactamente muy buen salto ante el Psycho Crash logró ganarle a Bison y eso le puede subir la moral cierto a Mato y le puede ayudar a llevar alante el ramo que es lo que está haciendo en este momento ajá uy el pecheo perfecto y la energía pareja ni siquiera hay una distancia en cuanto a energía que están quitando es todo parejo el chipeo muy buena defensa por parte de Mato se está cubriendo muy buen tiempo a los Psycho Crash está calculando muy bien todo peligroso los dos con Ultra pero todavía no se da cuenta que con el fuerte aero de Bison le gana más o menos a ese codazo de Abel exacto ahora estamos casi en una barra para Abel una barra para Bison un solo golpe que conecte Bison incluso hasta un chipeo en X podría darle la victoria un Psycho Crash pero no lo puede tirar a esa distancia porque a esa distancia puede ser leído y castigado uy combo de shorts 5 patadas chicas en medio lo vio vio ese Psycho Crash Sikari se revuelve demasiado a esa distancia lo que estábamos diciendo que se le tiró a esa distancia era complicado lo vio eso y terminó pagándolo exactamente Psycho Crash el centro efectivo para salirse de la presión peligrosa esa tijera que tiró porque al conectar solo un golpe es focuseable como lo que vimos en el juego oh come on crap que buen castigo así es quiere dar vuelta a la pelea se nos entrega el comeback uy a un solo toque un Psycho Crash o una tijera efectivamente Sokario tomó este round de una forma muy distinta respecto al que tomó el primero fue mucho más agresivo metió mucha presión así entonces cierto que resistemos el marcador estamos a cero actualmente como el cap de Abel y eso saca demasiada energía falló la combinación y es contrarrestado con un Psycho Crash que es más o menos el castigo clásico que puede hacer con Bison cuando ves que dropea que se dropea un combo porque tiene apretado para traer y listo claro exacto se hace esa apertura puede lanzar el Psycho Crash que lo deja safe además en que buena posición lo puede lanzar pegado incluso ahí estaba metiéndose el Psycho Crash más que nada para conseguir un buen approach ante Abel exactamente excelente muy buen castigo no logró conectar demoró en ejecutar el Ultra y se ha llegado un Ultra de vuelta de Bison el Pixel está muy buena esta pelea en verdad exactamente aquí nada está escrito no podemos decir que Bison ha ganado la misma distancia es un rato si tiene un Psycho Crash puede ser castigado opta por el tijero esta vez para ver si puede acercarse un poco a pesar de tener esa viga Mantor no tiene que desesperarse tiene el tiempo tiene la paciencia tiene dos barras así es algo puede hacer tiene que esperar se arriesgó quizás que estuvo esperando lanzó Grava Aéreo 1-0 para Sicario el Loser Racket eso pega maquinaria ese Ultra pero quizás no lo hizo en tiempo no lo ejecutó bien Matos y Sicario logró cubrirse y de hecho todos pensamos que iba a conectar ese Ultra el tema es que parece que esperaba que llegara muy a la esquina si lo hubiese tirado cuando recién pasó ahí le pegaba exactamente si se demoró se demoró un pequeño segundo y ese pequeño segundo le termino costando la pelea un milisegundo uno frame como lo recibe Coman Grave eso era Scizor Nipres y lo tomó me parece que de hecho me estaba enseñando hace un rato Matos justamente que también puede agarrar a Rolento cuando va hecho bolita por decirlo buena forma si eso es la característica de los Coman Grave Nets que toman golpes pero no agarres claro si Bison hubiese hecho un agarre ganaba la ventaja muy bien jugado este round por parte de Matos lo esperó lo esperó lo fue castigando a poco metió un daño y después lo esperó en el momento que tenía que hacerlo fue así como se llegó este round y realmente de muy buena forma hoy aquí la tendencia de daño de rounds no va hacia ningún lado está completamente parejo ni siquiera para un pronóstico de Nostradamus está en realidad correcta si como que es realmente impresionante esta pelea ambos están jugando en verdad a un muy buen nivel pero mira las barras incluso completas ahora mato acá de gastar dos ahora si cae y desgasta dos de su lado es que tiró tiró si la barria y eso queda muy castigable exacto si no pegas la barria te ves la obligación de salir con barra porque si no quedas muy mal posicionado exacto y ahora haciendo caso a la presión característica que tiene que poner Sicario lo logra lo hace y se lleva el segundo round y deja ahora en una situación diferente a Mato respecto a la del primer round exacto cierto el cuerpo muy cómodo para él en verdad estamos en el segundo ya en loser completamente Mato reseteó 1 a 0 para Sicario cierto si se lleva esta pelea quedaría con dos puntos de ventaja uy toda la barra de muy bueno de Mato le salió lo que quería que le saliera exactamente muy favorable para él si maximizó bastante el daño Mato ahí oh nuevamente dos veces como lo tiene ahí está viendo sus saltos está viendo todos sus saltos quiere igualar el marcador a uno cierto ultra Bison tiene ultra cualquier error de Mato le podría costar incluso la pelea y ahora la presión cierta increíble oh se paró nomás con fuerte y se paró no le importó nada lo tiró y listo a ver así uno a uno esto no se quiere acabar para nada de rápido Mato no está dando todo Sicario lo está dando todo obviamente los dos quieren la victoria pero ninguno se la está poniendo fácil al otro no y eso eso es lo bueno eso es lo lindo más menos que te hace mantener la esperanza de que la comunidad puede llegar a este nivel si viste como logró reaccionar al teleport de Bison y lo castigó apropiadamente Mato si no Mato está muy metido en la pelea está muy concentrado sabe lo que está haciendo completamente digno de la final además si sin nada que decir respecto al nivel es totalmente una Grand Finals la presión la presión nuevamente y Coman Grab se acaba muy muy bien Mato está ahí en el momento de esperar metió el Coman Grab en el momento justo y se va el primer round en el momento se veía como que Sicario iba a ganar rápidamente pero Mato está mostrando una garra increíble y que incluso podía hasta llevarse la pelea final ¿por qué no? esto como dijiste está muy difícil de pronosticar complicado ahí Mato trató de hacer una cuestión parecida a lo del round anterior pero la presión total por parte de Sicario se lleva el stun y así el segundo round con ese Prime Trout que logró conectar para sacar el stun vamos entonces chicos super completo para Mato buenísimo como lo aprovecha reacción impresionante con ese grab aéreo cierto oye llena barra super rápido Abel llena barra super rápido con la presión que hacieron las combinaciones de hecho con ese combo que hace que hizo recién llena barra muy rápido porque son el menos tres comandos seguidos y eso claramente suma mucho como lo detuvo como lo detuvo la barrida ahí con esa patadita canceló eso es un combo impecable ganó gastó demasiadas barras sin Sicario gastó tres barras pero lo hizo valer así es como vamos dos a uno dos a uno no está una más puede que sea una más puede que sean dos yo preferiría que quedaran dos a dos le daría como un matiz diferente a la final apretadísimo el marcador mira falló el bloqueo Sicario pudo haber continuado Matos no quiso se revintió muy bien muy buena lectura comienza la pelea de una forma muy similar todas muy agresivo la presión empieza Matos y después en el segundo round más o menos se ha vuelto un poco stun el stun se llevó perfecto se llevó una P para la casa una P para la casa los golden liches si es que llegas a ganar Sicario al final esa P igual no se la diga para siempre y va a dar que hablar y ojo que esto puede ser también un golpe más o menos para para Sicario no está con un problema es un personaje un golpe a la moral cierto todo eso duele quizás quizás esté ganando pero ese tipo de jugadas dan vuelta a la mente de la gente y el counter entró con el combo fuerte ni siquiera la step kick lo que maximizó mucho mucho más el daño buena salida apelando lo rápido a los frames de los EX para para sacar un buen daño en Matos se mete al rincón optó ahí por oversked Matos esa patada fuerte que pega muy buen grab oye pero están golpe a golpe puño a puño aquí no hay mensaje Matos ahí metió un command grab así buena opción de Sicario ese salto neutral con patada fuerte previó ese command grab y logró llevarse el round ahí debe haber hecho command grab Matos para portar Sicario entonces recordamos que estamos 2 a 1 para Sicario yo creo que este es match point para Sicario si se lleva este round después de reponerse de esa P que está ahí se ve muy bonita en el lado de Matos pero parece que no fue suficiente para ganarle el tema psicológico a Sicario ahí le está dando todo no es que Sicario es un jugador que ya podemos desequitar un nivel suficientemente tiene un temple Sicario una paciencia de hecho las peleas de Sicario de por sí son súper largas por lo mismo porque sabe muy bien manejar los tiempos de la pelea no se desespera en ningún momento él sabe qué hacer mantiene la calma el temple lo que le ha dado muchas victorias no solo acá en Chile exactamente internacionalmente en Brasil en Argentina ha estado así que vamos a ver uy Matos también no se queda atrás con la presión y Bison gana barra lanzando ahí todos esos ataques por ejemplo Devil Reversal eh Tifres cierto tijeras uh eso le duele eso le duele a Sicario será 2 a 2 será 2 a 2 quizás si eso 2 a 2 eso va a quitar mucho 2 a 2 2 a 2 esto se pone demasiado bueno Matos no se quiere ir para la casa la gente está vuelta está loca aquí el hype es real acá todos gritando y dándole toda la emoción que corresponde exactamente ahora si estamos en la gran esto es la gran esta es gran 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 final si exactamente aquel que ya se lleva esos dos puntitos ahí en amarillo se va a llegar el gran premio final Matos daría pero un golpe a la cátedra tremendo si termina ganando esta pelea exactamente ahí rompiendo todos los esquemas que conocemos actualmente los top 8 si los top 16 y todo eso que sorpresivamente viven los top 8 la mayoría estuvieron en en losers brackets por mucho avanzaron por ahí terminaron quedando eliminados exactamente eso es bonito y es favorable para la escena porque surgen nuevos nombres y se pone más competitiva si precisamente volvamos entonces a la pelea y la energía a favor de Bison estamos manteniendo un temple ¿cierto? manteniendo la distancia y castigando oportunamente uy ahí faltó confirmar lástima que esa patada chica que conectó Bison no es combinable vamos a ver que sucede acá uy 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 no es cierto pelea final Psycho Cratcher logro entrar es complicado pegarle un antiaéreo a ese golpe ahora si logró ahora si logró conectar nooo lo hizo demasiado antes demasiado antes lo hizo tarde y ahora lo hizo demasiado antes ahora si que es match point para sicario se adelantó al Psycho Cratcher creo que le llegó un golpe por atrás si si sale muy rápido en verdad el en ese ultra entonces claro la velocidad de Psycho Cratcher no era tanta como para eso pasó antes el ultra que Psycho Cratcher ahí uy como en grab no logró conectar la caja de Bison cambió completamente con ese combo de de abajo no logró entrar en el mix up ¿cierto? sicario se arrancó con ese backdash ahora sicario está apelando a todo el profesionalismo que lleva en el cuerpo respecto a este juego porque está manejando los tiempos está manejando los espacios está dejando que Mato más o menos tome las decisiones así es lo cual es más o menos lo que él tiene que hacer y ahora mete la presión precisamente está dándole con todo sicario gastando las barras ha pegado demasiado counter vamos a ver si Mato ahora logra dar vuelta el tema ultra exactamente el público ahí levanta las manos porque esto se puede igualar recordamos que esto es match point para sicario y pelea final para ambos en realidad última última pelea Psycho Cratcher que se lleva chocaron por lo menos le dio mejor posición a Mato si lo dejó mejor parado porque si hubiese entrado Psycho Cratcher de una un incoming mix up puede haber sido suficiente para terminarlo todo exactamente patada fuerte que bueno un dolor de cabeza enorme con realidad y se la llevó se la llevó Psycho Cratcher gastando ahí el último opción y sicario felicidades a sicario también felicidad a Mato que mostró un nivel tremendo y también felicitaciones a Kenzo por su tercer lugar que también hizo un gran desempeño así es resultados finales entonces primer lugar cuando ustedes ahí lo estuvieron viendo en vivo y en directo HDG Sicario segundo lugar S4L GC Matos y tercer lugar S4L felicitaciones para ustedes muchachos ahora vienen la premiación y yo precisamente voy a sacar fotos de aquello muchas gracias a todos por vernos muchas gracias a nuestros oficiadores gracias a Xbox gracias a Big Games gracias a Insert Coin gracias a Test Your Mind a todos quienes nos siguen saludos a todos los muchachos del stream que nos estuvieron viendo saludos también a la gente de Insert Coin que estuvo con nosotros chau nos vemos gracias por el...